Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Y sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá Lo que puedo imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Dios te pacto Guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios te pacto Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Y por tu gracia estoy Y sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar De lo que puedo imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Mi corazón Entona la canción Cuán gran es él Cuán gran es él Mi corazón Entona la canción Cuán gran es él Cuán gran es él Cuán gran es él